No te pongas triste Ay no espérense Bueno amigos como están el día de hoy Estoy hablando un poquito bajito porque vamos a hacer un video que nos han estado pidiendo Yo no quiero porque siento muy feo Pero nos han estado pidiendo mucho en los comentarios Que hagamos este video es el 24 horas ignorando a Sophie Ahorita ella está en el baño, se está bañando Y estamos muy nerviosos porque creo que ya va a salir ahorita Entonces este Si es muy sentimental Y luego en la mañana le estuvimos hablando Y estuvimos muy Ya salió Y entonces lo que vamos a hacer ahorita es ir a comprar otra tortuga Porque siento que mi tortuga ya necesita un acompañante Entonces vamos a ir a buscarla ahí donde compramos a esta tortuguita Pues a ver como nos va chicos Entonces ahorita nos vemos Necesita a sus hermanos Si verdad Fanny Si Como les vas a poner Como les voy a poner Yo digo que Leonardo Ah que le pongamos todo lo de la tortuga ninja no Si Estarían padre Donatello Leonardo Mike Y el otro ¿Cómo se llama? Se llama Miguel 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 Ángel Miguel Ángel Leonardo Donatello Y Y este Ah no recuerdo Pongan en los comentarios ¿Cómo se llama? Pues bueno ¿Qué te iba a decir? No sé Ay te iba a decir algo de la tortuga No sé Yo venía a grabarla aquí Vean aquí está Solita ¿Qué pasó? Se siente muy feo amigos Pero ya se está dando cuenta Ya me preguntó ahorita que subí Y no le contesté nada A ver si no me escuchan Llevámonos entonces ¿No Fanny? Ya Necesito que Que ya nos vayamos Porque si no se nos va a hacer tarde ¿Qué te falta? Este Nada Nada más que se pilló mi cabello Bueno pues Pero apúrate Porque si no se nos va a hacer más tarde Sí A ver Vamos a ver Cómo te cepilles También vamos a Tienes como que muy enredado ¿No Fanny? Sí Sí porque Ayer no me lo cepillé Y este Y se me ha dado muy 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 Con muchos nudos Porque aparte como se me hace chino Y no me lo sé cuidar como chino Mira Se lo esponja Se lo esponja alto Alto, alto Mira no me lo amaro Entonces ¿Qué te parece? ¿Qué vamos a comer hoy? Ay es que no sé Hace calor Hace calor Yo creo que hoy vamos a comer este Unos camarones Sí tengo ganas de De unos mariscos Pues yo creo que es lo que vamos a hacer Vamos a ir a comprar este Camarones, mariscos Y todo eso ¿Va? Antes de irnos por la tortura Y un aguante Va Entonces ya Vamos a comer Y ya nos vamos Órale pues Vámonos Te acompaño Para que vayamos Este Ah porque yo también voy a ver Mi reloj Y entonces Vamos a ver ¿Qué onda? No tenemos las camas Ay sí es cierto No tenemos las camas Entonces Creo que No las estoy enseñando Las camas No voy a grabar nada Porque Quiero ver los videos Ay no 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 recogimos ni la mesa Mira No recogimos ni la mesa ¿Dónde es papá? Vamos a apagar Oye Tenemos algo para grabar mañana ¿Verdad? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Nada más te preguntaba Vámonos Ya Vámonos Tenía este ¿Cómo se llama? No estoy grabando a Dani Espérate Deja de grabar No estoy grabando Estoy viendo los videos ¿Estás viendo los videos? Ajá Ya me veo Ok Entonces Este Déjame le hablo A Dani Sí Porque Para preguntarle algo El control de la tele Ah Ya lo vi Ay Voy a quitar esa planta Porque no puedo apagar la tele Ahí está Deja Voy a apagar Bueno ¿Qué tal, Eri? ¿Cómo estás? ¿A mí? ¿Cómo? Bien, bien Aquí Trabajando Oye Este Oye Ya no Ya no me dijiste Si si ibas a pasar Por la No No Ah Ok Oye Voy a pasar Yo que voy a dejarte La memoria Ahí con Con tu suegra Este Porque vamos a salir Y no sé si te alcanza Por eso también te hablaba Para Vámonos Saliendo Ah Perfecto Oye Te iba a decir algo Eh Bueno A ver Que ya puedes pasar Por aquí La pequeña Y bueno De la reunión Que tuve Me comentaron Algunas cositas Entonces Aparte Este 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 Más Ay A ver A mí me voy a grabar Oye Sebas 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 ¿Te vas a llevar algo? Voy abriendo Voy abriendo el sabón Sí, sí Dame las llaves Ah, ok, vamos Vale, pues, gracias Igual para que chequemos lo de tus llantas Lo de tus llantas, lo de tus llantas, lo que creemos que hoy Ay, espérenme, espérenme Ahí está, ahí está Llegué encerrada en el carro Toma esta, hable, hable Va, que va Bueno Mamá Vale, pues Nos vemos, vale Vámonos ya Ya vámonos, Ani Pues bueno chicos Ya vamos para allá A ver si alcanzamos Porque ya es un poquito tarde Y este Y luego esas tiendas Como es Hoy es domingo Entonces luego esas tiendas Las cierran Muy temprano Y no sé si Si vayamos a alcanzar A llegar A ver cómo nos va chicos 82 kilómetros después Ya vamos en el carrito, ¿verdad? ¿Dónde vamos a ir por tus tortugas? Pues vamos a ir hasta donde las compramos La primera Y vamos a ir Bueno, ahorita primero vamos a dejar una memoria Porque Fíjate cómo crees Porque luego grabas muy feo Es que me muevo mucho Es que si ven que Está feo la grabación Échenle la compra, Ani Ay Es que se mueve mucho Pues sí, pero van a ir a salir No soy una gallina Sí No soy Te escuchaste como Germán No soy una lechuza Pues dinarro No soy una lechuza Entonces ahorita vamos a hacer un mandadito Y ya después nos vamos por las tortugas Vamos a comprar ¿Cuántos son? Faltan tres, ¿no? Para completarlas Sí, pero no Y les ponemos un antifaz A cada una Y una espada También vas a querer que compremos una rata Para que sea su maestra, ¿no? Pues sí No, Fati Se va Bueno, mira, ya un ratoncito ya no Porque Pues ya sabrán, ¿no? Pero no nos fue muy bien Con el otro ratoncito Sí, qué feo Entonces Vamos a la tomar Vamos a darle Dice el juicito Eso qué feo Ay, ya Vamos a darle Mami Mami No, 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 no ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Por qué va? Pues ya nos vamos, ¿no? Pon la disensión ¿Qué? Sí, perdón Entonces, este... Oye, ya ponte cinturón, Fanny, entonces le ponemos cinturón Ay, es que tengo que ir tus cosas, no puedo... No puedo hacer todo el cinturón Si se mueven mucho, perdón, Daniel Es que me voy a poner cinturón La verdad es que... No soy una gallina No soy una gallina Ven, ahí tantito Rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Listo Falta No enfoco Soy blanca Ay, ajá Este... Bueno, vamos a ir a comprar las tortugas Están un poquito lejos Un poquito, no mucho A ver si tienen bastantes Porque esa vez que fuimos no tenían muchas de ese tamaño Chiquitas La verdad que de una gandota No, porque... No cabe ir la pecera aquí Unas pequeñas para que puedan nadar con la pequeña que tenemos Unas bebes Unas bebes No, porque... ¿Qué tal si las lastima? Mi, 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 mi Ay, es que acabo de ver la película, perdón Ando un poco traumada con eso Ajá, ajá Jajaja Ahí está Este... Ja, je, 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 jajajaja Entonces, es que... Espera, es que te iba a decir algo antes de que nos vayamos a los mariscos. ¿Qué? Que... No sé. Que realmente este video no era de las tortugas. ¿No? No. Era 24 horas ignorando a Sophie. Es una broma, mi amor. Ay, mi niña. Mi amor, no es cierto, mi amor. Ay, no, espérate. Espera, no, espérate. Ay, no, espérate. Ay, no. Ay, no, espérate. Pues chicos, ya acabamos el video. Eh, creo que Sophie no nos va a perdonar esta y menos a ustedes porque ustedes fueran los que tuvieron la culpa y estuvieron comentando. Eh, nosotros no queríamos hacer este video. Ay, no, no me perdona, ni siquiera quiere que... No, no los vas a perdonar, Sophie. ¿No? ¿Por qué? Aunque te den 100 mil likes. No, ¿cuántos likes quieres para que te perdonen? Para que los perdonen. Para que los perdonen, digo. ¿Cuántos? Creo que son muchos. Unos 100 mil likes, ¿no? Unos 100 mil likes y dice Sophie que los perdona, chicos, porque sí se pasaron. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. A la verdad, a nosotros, ¿no? No olviden suscribirse, dejarnos su like para que Sophie los perdone. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.